¡Ay! ¡Ay, ese Froggy me metió dentro de su hoja de papel! Ahora soy un dibujo y ahora tengo que encontrar una forma de salir de aquí, pero no encuentro ninguna. Bueno, ya sé. No, no tengo idea. Bueno, las salidas no sé. No hay salida. ¡Frogy, sácame de aquí! ¡No! ¡Tú aprendes cómo salir! ¡Como las caricaturas! ¡Argh! Yo no soy una caricatura. Bueno, intentaré salir. ¿En serio dibujaste una trampa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Logré salir!